ay no como la cara pero un segundo a mí bueno amigos hoy vamos a ver seis películas de disney que todos ignoraron por culpa de disney plus ha sido como estrategia de marketing no sé un desastre y el avatar tiene mejores expresiones aunque están un poco cutre pero bueno comencemos este vídeo de parte del señor soul no sabes cuáles películas nos dicen a ver si conozco algunas porque verga ya disney la caga los tiempos han cambiado y bastante para mal si le preguntamos a disney pues si bien antes seguro que a todos nos bastaba un trailer para saber perfectamente cuándo vendría el nuevo estreno de la empresa del ratón hoy por hoy bien podríamos bueno con un tráiler se supone que tienes que dar a no entender tu película si no que con un tráiler no basta mira tu película no sirve hasta sorprende y los detrás que siquiera hayan existido algunas películas de las que nunca escuchamos y que vamos a ver después de saber de ellas la verdad es que tampoco es como que vayamos a ir corriendo a buscarlas es por esto que en este vídeo quiero que me acompañes en un viaje a través de seis películas pertenecientes a disney pero que a nadie le importó ni tantito que ya se hubieran estrenado por lo que sin mucho más que decir y sin más tiempo que perder ahora comenzamos me gustaría iniciar el top matando varios pájaros de un tiro y es que si bien como tú ya sabrás de mí no soy alguien que disfrute de ver series pero la verdad es que tampoco es como que cierto a mí me gustaría ver un vídeo sobre explicando una película de anime como la de la del viaje de chihiro o la del donde sale your name esa tal vez o cinco centímetros por segundo pero sé que eso uno es de este tipo así que dudo mucho que lo vaya a hacer pero bueno no se vale la pena soñar que viva debajo de una piedra y no sepa que hay series muy populares como the boys de amazon game of thrones de hbo y porque no hasta moon night de disney sin embargo tal vez recuerdes a estas dos películas a continuación una con brendan fraser y la segunda con la roca cual es que si bien claro tal vez no se abra la tierra creo que todos vimos alguna vez viaje al centro de la tierra si a esa afirmación tu respuesta es si te hago la pregunta sabías que hicieron una serie sobre esas películas no yo tampoco lo sabía hasta que decidí hacer este vídeo eso sí ya me disculparás pero como muchas obras que verás en este top no tengo ni idea de qué trate ni tampoco pretendo saberlo lo mismo pasa con la leyenda del tesoro perdido películas con nicolas cage que ahora también tienen una serie con un reparto genérico de disney así esto quedó feísimo todo terrible esta vaina carente de sentido y no supone que la esencia de espera nicolas cage interactuando no dos entes conocidas otro lado santa clausula también regresó en forma de serie y no tengo ni el más mínimo interés por saber de qué tratan estas dos creo que sin duda alguna podemos también dejar aquí de una vez aunque no es una serie pero sólo para no mencionar la después y desperdiciar puestos ese remake de mi pobre angelito que nadie vio considero que lo que medianamente tuvo público fue esa serie de baymax y si acaso monsters at work única que yo sí pues lo que sea de cada quien dio mucho lore a ese universo pero de ahí en fuera creo que disney se ha dedicado a sacar series que parecen incluso fueron estrenadas en completo secreto casi nada porque ojo el título del vídeo especifica que veremos productos que fueron ignorados no necesariamente que hayan sido malos y eso es algo bastante importante que bueno pues decir que ronda error y abracadabra 2 son malas no es precisamente correcto está no sé cuál es que se encuentran en este puesto del top no por otra cosa que hay digamos un gran grupo de gente que si las vieron y que les gustaron pero hay algo que remarcar y es que pudieron ser muchísimo pero muchísimo la primera ronda error la verdad es que esta cinta así llegó a cines pero fue durante esa turbulencia de la compra de fox por disney que dejó a la película sin bandera en el cine es decir para ese tiempo no quedaba muy claro de qué estudio era la película y parecía una cinta genérica de esas que nadie ve cosa que ya de mí mismo te digo ronda errores como los mitchell contra las máquinas pero sin tantas escenas cringe y con un mensaje más profundo así que sin duda con una mejor publicidad a ronda error le pudo haber ido infinitamente mejor y se seguiría hablando de ella hasta la fecha con abracadabra 2 pasa algo un poco diferente pero al mismo tiempo parecido y es que me parece una oportunidad tremendamente desperdiciada ya que habían traído al elenco original y a diferencia de las series que vimos en el pasado puesto donde cambian a todo el elenco de las películas originales aquí se dieron algo que se esperaría ver pero disney como siempre tomando las peores decisiones y optando por estrenarla directo en su plataforma teniendo un lanzamiento que pasó sin pena ni gloria disney plus sería como para cosas de bajo presupuesto o como diciendo que bajo presupuesto coño no sé por qué por el que siempre estoy mirando para arriba bueno pero bueno no que disney plus es como para no sé disney plus es como para cosas series originales y pon tus películas cuando ya caduquen en cine en tu película la metes en cine y dura tres meses después se va a mirar disney plus ahí te la compro pero no metas películas directas de disney plus así como así porque meter la pata o sea como puedes ver en este puesto no te estoy hablando concretamente de películas que nadie haya visto sino de películas que por culpa de disney fueron muchas menos personas las que las vieron que las que pudieron haberlo hecho así que pasemos ahora al siguiente puesto que créeme está relacionado con este y te parecerá el colmo vamos a ver cuál es el colmo estoy completamente seguro de que las neuronas de la persona que tomó estas decisiones se pueden contar con los dedos de un pingüino que seguro fue confundido con la placenta al momento del parto y que sin duda apenas nació lo amamantaron con red bull pues tan sólo imagina lo que hay que tener en la cabeza para pensar que abracadabra 2 el gran regreso de la sanderson con el casting original haya sido un producto que directamente se fuera para disney plus que red y soul que son de lo mejor que ha hecho pixar últimamente tampoco voy a cometer un pecado a mi red me gustó sea voy a estar claro red no es la gran cosa pero entretiene tiene sus momentos xd y sus metidas de pata no lo voy a matar pero a mí me gustó tampoco pudieran pisar ni una sola sala de cine pero eso sí una vaina curiosa durante la pandemia sí durante la pandemia hay un canal llamado habla tv que pasó soul en televisión nacional sin permiso la puta madre el aborto de teletubbie encargado de decidir qué películas van al cine y cuál es la plataforma le pareció perfecto que ninguna de esas mencionadas se proyectara pero eso sí se puso a rentar salas para estrenar un mundo extraño esta mañana es una basura y te debo confesar mitad la vi la vi pirateado y verga les voy a ser honesto no valió la pena o sea la premisa no está mal pero los personajes son tan antipáticos aburridos estereotípico todo y no tiene sentido la historia realmente o sea la premisa es buena pero la historia no tiene ni sentido ni premisa ni muchas cosas y mitad estuve viendo tiktoks en mi celular para no quedarme dormido la película tiene la trama más genérica del mundo con los personajes más planos jamás creados y con los chistes menos graciosos de la historia sinto que hoy ni loco fui a ver al cine sino que me esperé a que saliera en disney plus pues no solo no iba a gastar el precio de un boleto en ella sino que ni siquiera valía el gasto de la gasolina de mi camioneta en ir al cine si no la has visto créeme así estás bien no la vean señor no la vean al siguiente puesto del top también los que vayan a hacer un resumen no la vean por favor quiero que en este momento te prepares para dejarme un comentario respondiendo una pregunta ya sabías o no quiero hacer este experimento y es que sospecho que la gran mayoría responderá que no pero bueno solo suposición mía así que mientras tanto veamos como puedes ver el remake de la mansión embrujada está listo para estrenarse este 4 de octubre cosa que parece lógica pues aunque un poco temprano está cerca de las fechas de halloween pero ahora te haré una pregunta a la que responderás en comentarios con un ya sabía o un no sabía tú ya sabías que esta película se estrenó en julio de este año en cines cuando pensé es que hay una cosa yo no sé cuál es el fetiche de los cines ahora de las productoras de que a huevo todas las películas tienen que durar dos horas o un poco más hay películas que duran 90 minutos y sirven hay películas que solo sirven con dos horas y hay unas que sirven con sí con 90 minutos pero por favor no hagan esto si van un día a escribir una película miren que dure el tiempo que dure no es que le van a meter a huevo dos horas o la van a resumir tanto que va a quedar como así que no este no es malo porque usa iphone así es mostrando que para fantasmas no los de esta película sino fantasma el recuerdo de lo que alguna vez fue la empresa claro vienes de estar quebrando a sí mismo llamemos a este segundo puesto uno víctima del efecto tlaxcala es decir algo que era tan desconocido que se volvió conocido por su fama de ser desconocido y es que sí tal vez algunos vivimos el trailer completo pero sí vimos las imágenes del nuevo live action de peter pan y es que pasó que ya ni siquiera nos enojamos ya daba risa ya que después del ridículo de haber hecho negra a la sirenita cuando disney nos enseñó que peter pan sería indio y campanita negra la cosa ya ni sorprendía ni enojaba ni tampoco hizo revuelo simplemente todos volteamos los ojos suspiramos y dejamos a disney como un loquito haciendo el ridículo tratando de ya ahí me sorprendió que wendy no fuera sido una mujer latina revolucionaria hasta el día de una selva colombiana porque ya yo oí los resúmenes y a mí me sorprendió que no fuera eso llamar la atención lo tenía que decir y lo dije no supe cuando subieron esta película a su plataforma y tampoco me importa al punto de que ni siquiera lo voy a googlear al momento de hacer este video y sé que tú tampoco lo harás porque precisamente a nadie le interesan estos productos que nadie pidió con cambios que nadie quería así que pasemos ahora al último puesto de este viaje cuando hablamos de los live action de disney casi siempre es para decir este salió mal este salió bien pero en la gran mayoría de las ocasiones todos concordamos en que casi todos salieron mal terriblemente casi nada curiosamente vamos a cerrar este top con una película que no para nada diría que es mala y si hasta se podría considerar un buen live action pero que de nuevo el despojo humano encargado de decidir cual película va al cine y cual a disney plus decidió que no que el remake de la dama y el vagabundo no daba para estar en cartelera y sería parte del catálogo directo de disney plus no 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 algo para bien es que la cinta tiene escenas calcadas de la película original y si aunque cumplieron cuota de en mira ya que le move la física vamos a ver si esto lo logra no se ve igual la cumplieron haciendo negra a un personaje que la verdad poco importa pero aun con todo eso tristemente no esta película que al menos yo considero bien lograda fue mandada al olvido al ser enviada a un estreno directo para disney plus lugar al que este top ya nos enseñó que cuando una película es puesta de tajo ahí ya tiene el fracaso y el olvido prácticamente asegurado hemos llegado al final de nuestro viaje y créeme que ahora me encuentro muy emocionado por dos cosas leer tu opinión de los puestos que viste y también saber si hay alguna otra producción del imperio decadente del ratón que considero mire este ahorita no se me ocurre nada pero se que mínimo hay como cuatro o cinco películas más que son un desastre porque porque bueno pues este no se no da no pegan bueno amigos este ha sido el video por hoy este lo creo que lo subo de mañana así que nos vemos y ver es también debe estar en una pero no hasta luego hasta luego hasta luego y y y